Las fuertes subidas de mediados del pasado mes de enero en Iberdrola le han permitido superar los máximos de los últimos años. Esto le permite ofrecer unas perspectivas técnicas impecables. No obstante, en el corto plazo, lo más normal es que acabemos viendo un alto en el camino, que sanearía un poco las ganancias del 16% de las dos últimas semanas. La figura bajista del pasado viernes nos hace pensar en la formación de un throwback a la resistencia superada de los 5,90 euros. El valor podría caer un poco más y rellenar el gap alcista que se dejara el pasado día 22 en los 5,77 euros, antes de que vuelva a tener la fuerza suficiente que le permita continuar con su escalada alcista. A medio y largo plazo el valor ofrece un inmejorable aspecto técnico, por lo que no descartamos que acabe escalando posiciones hasta el nivel de los 7,5 euros, niveles muy cercanos a sus máximos históricos.